Hoy, mis queridos amigos, se inicia la capacitación de los miembros de mesa. Las personas tienen que hoy, desde hoy hasta el día 27 de julio, podrán capacitarse y pueden descargar su credencial allí mismo en la página del Consejo Nacional Electoral. Así que no pierdan la oportunidad los que fueron seleccionados para participar en este evento que puede significar el cambio en Venezuela. Evelin Castro. Bueno, decías que vamos a comenzar con la mensajería de texto, pero voy a leer una nota que tenemos acá en focoinformativo.com. La Fiscalía Colombiana pide al Tribunal tumbar absolución a Aleksaab. Caracol Radio conoció el escrito de apelación que la Fiscalía radicó ante el Tribunal Supremo de Barranquilla, en la que pidió tumbar la absolución y, en su lugar, condenar a Aleksaab y su contador de José Mendoza por los delitos de lavado de activos agravados, enriquecimiento ilícito de particulares a favor de terceros, concierto para delinquir con fines de lavado de activos, estafa agravada y exportación ficticia. Pide entonces la Fiscalía de Barranquilla, entonces, chequear el tema que tiene Aleksaab con las noticias colombianas. Por acá nos escriben en nuestro canal de YouTube, Apunto con Juan Carlos Fernández, Apunto con Juan Carlos Fernández nos escriben, María Corina, dice Soraya Expósito, María Corina es un clamor y un sentimiento nacional. Everton Mayor, el conde que se vaya para Murcipán, la cueva de Adulán, dice alguien que le done unos lentes de aumento al invitado. Jorge González, tenemos en nuestras manos la libertad de Venezuela, no la dejemos escurrir entre los dedos en el nombre de Dios. Por ahí estaban escribiendo, vamos a orar, orar, orar sin cesar. Bueno, hay que pedir siempre, obviamente hay que pedirle a Dios que nos ayude y que nos proteja siempre y sobre todo a nuestra Venezuela. Por acá, ¿por qué perdemos el tiempo con el invitado? Nosotros tenemos que hacer las entrevistas, somos un programa. Soraya Expósito, el castigo para Venezuela cesará el 28 con el favor de Dios y María Santísima. Bueno, y muchos mensajes de texto y de WhatsApp también nos llegan, Juan Carlos. Lea, lea, lea lo que usted tenga, que yo sigo leyendo por acá. Vamos a ver, aquí dice a Raimel Michelena. Raimel Michelena es del chavismo que se hace presente en este programa. Vamos a ver, pero él no insulta. Dice cosas que pudieron estar en desacuerdo con él, pero él no insulta. No, a ver, no lo puedo mostrar. Ajá, a ver, él dice, ¿en qué posición está la foto de Maricori en el tarjetón para poder votar por ella? Buscamos, a ver, que se me fue, el viste ahí, Raimel. Raimel, no te vayas, que te tengo aquí. Ajá, buscamos varias veces y no la hemos ayudado. Por favor, estamos esperando. Muéstrame el tarjetón electoral, Yamín, atención. ¿Dónde está la cara de María Corina, pero en versión masculina, que se llama Edmundo González Urrutia? Muéstrala, Yamín, por favor. Muéstrala inmediatamente, atención, que el tiempo corre. Ahí está Yasmín trabajando y nos va a colocar la pantalla. Ahí está el tarjetón electoral, comienza a aparecer. Ahí está. ¿Dónde está María Corina? María Corina está en la cara de la manito. Ahí está María Corina con Edmundo. En el LMPB, ahí está María Corina con Edmundo. En la del nuevo tiempo, ahí está María Corina con Edmundo. Raimel, tú no entiendes una cosa. Ustedes no aceptaron a María Corina, la inhabilitaron. No aceptaron a Corina Lloris. Ahora aceptaron a regañadientes al doctor González Urrutia. Pero sigue siendo María Corina la que les tiene las calles repletas de gente. Cosas que no van a poder evitar. Así que lo lamento, mi querido Raimel. Devuélvenos, Yasmín, a la pantalla. Si eres tan amable. Volvamos a pantalla. Ahora sí, estamos nuevamente acá. Estamos trabajando a tres en tres ocasiones. Qué ridículo lo que hiciste con lo del tarjetón. Sangran por la herida. Gana Edmundo. Gana María Corina. Gana Venezuela. Ganamos todos. Dice Soraya Espósito. Mira, Evelín, tú lo vas leyendo, pero pones el nombre para yo saber y no repetir la persona que le estás, a quien estás mencionando. Voy a leer al señor Benjamín, que lo tengo por acá. Vamos a ver si sale en pantalla. Ajá. A Juan Mustiola. Pregúntale, Benjamín. Dijo que si Edmundo tenía más gente en la calle. Eso fue por la visita al barrio aquel que el conde dijo. Si Edmundo es el hombre, yo me retiro. Pero no se retiró nunca. No se retiró nada. Y le responde Evin Adnor a nuestro querido Raimer que María Corina está en el corazón. Vamos a ver si lo puedo mostrar en pantalla. ¿Me ha dado algún problema? María Corina no está en el tarjetón. Está en el corazón de miles de venezolanos. Y vamos a votar por Edmundo. Les dice esta persona. Evelyn, adelante, mientras yo busco noticias. ¿O tienes noticias? Bueno, voy a leer acá. Dice acá, el Saúl Nava. Soraya, amiga, saludos y bendiciones. Porque Soraya realmente está orando, pidiendo que la gente ore para que podamos salir de todo esto. Soraya, amiga, saludos y bendiciones. Aurelio Rodríguez, Juan Carlos, desde Portugal nos están viendo y nos están escuchando. Soraya, expósito. En los chavistas eso ha salido al aire, Raimer, desde hace mucho tiempo. Muy mala expresión del presidente hace a su conciudadano, dice Ali Saúl Nava. Juan Carlos. Bueno, aquí tengo mis queridos amigos a Jorge Rodríguez, que sigue insistiendo en que la gente de María Corina, que está prácticamente presa en la embajada de Argentina, están montando. Él dice que están montando una cantidad de hechos violentos, como si el que está ganando la elección. Esta parte yo no se la entiendo al gobierno y pierde vigencia totalmente porque el que está ganando la elección le interesa llegar en paz al final de la elección. Nadie que esté ganando la elección, en todo caso al que está perdiendo la elección es al que le conviene esto. Vamos a escuchar a don Jorge. Que estamos en la campaña electoral, que estamos en la búsqueda de los votos y existen unos sectores que, como usted mismo me lo recuerda, fueron denunciados el día de ayer en rueda de prensa acerca de graves hechos donde se está montando o ya está tratando de estructurarse una matriz, una estructura no electoral, no para la búsqueda del voto, sino para sembrar violencia, usando términos absolutamente fascistas, que si legiones, que centuriones, fanáticos, grupos alfa, grupos delta, el tipo de jerga fascista aberrante que hemos visto en países del este de Europa o que vimos en Italia en la década del 30 y 40 o que vimos en la Alemania nazi. Y todos esos grupos de motorizados que van a sembrar violencia el 28 de julio y que por supuesto van a ser neutralizados, no solamente por el Estado, sino por la fuerza de paz, que significa que millones de venezolanos y venezolanos salgamos a votar por la paz, por la estabilidad, por la vida y por el futuro, se está gestando y coordinando desde la Embajada de la República Argentina, violentando todas las normas y el principio de no injerencia en los asuntos del Estado sede. Es una aberración que desde... Bueno, ya lo vimos, ya lo vimos. Yo te pregunto, Evelyn Castro, ¿qué opinas tú? El que está ganando, yo no sé qué gusta, ustedes jugaban, ¿cómo se llamaba? Un jueguito que era con una pelota así y unos bichitos. Jacks. Cuando tú jugabas Jacks con tus amiguitos, cuando estabas niñitas, si estabas ganando, botabas el juego, te ponías violenta. Yo jugaba metra. Cuando yo estaba ganando, yo no hacía leva ni de vaina. Yo estaba ganando, me iba a ganar todas las metras por la buena. Por la buena me la ganaba y nadie iba a hacer lo contrario. Te escuchamos, Evelyn Castro. Te relajadito. Cuando se está ganando, se está relajado. Se está relajado, Juan Carlos. Yo creo, lamentablemente, yo espero y aspiro que no haya violencia en nuestro país el 28 ni en los días siguientes, que se respete el resultado. Y que, bueno, si tú estás tan seguro de lo que has hecho en la gestión de los 25 años o 10 años o 12 años que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, relajado. Salgan a la calle, busquen a su gente del Partido Socialista Unido de Venezuela o capten los de la oposición, en fin. Hagan el trabajo, hagan la campaña, pero de verdad, de manera limpia. Creo que hay mucho ruido. Y tiene mucho ruido, Carlos. Tienen mucho ruido. Mira, mira lo que dice acá. Es decir, acaban de clausurar el hotel donde se quedó el equipo de María Corina Machado en Mérida. Te leo la nota. El señal clausuró al Hotel San Felipe en El Vigía, municipio Alberto Adrián y del Estado Mérida. El organismo tomó la decisión luego de que la líder de la oposición se hospedara en dichas instalaciones durante su... Yo no creo que ella se hospeda, porque ella no se hospeda en hoteles por cuestiones de seguridad. Pero sí opera al equipo que la acompaña. Entonces, ¿esto qué es? ¿Quiénes son los que están metiendo violencia en la campaña electoral? Evelin Castro, vuelva con su pueblo, que está en las redes sociales esperando que usted lea sus mensajes. Por aquí nos están escribiendo. Gracias por esos mensajes. Por cierto, ayer me imagino que recibiste muchos mensajes. Yo agradezco a toda la audiencia, a toda la gente bonita que el día de ayer envió sus mensajes por el Día Nacional del Periodista. María, María, perdón, María García, dísele a mi mensaje. Vamos a leerlo por acá. Amigo Molleda, amigo Molleda, me imagino que se refiere a Jesús Castillo Molleda, es un tarifado. Nunca ve ganando a la oposición. También por acá nos escriben Michelangelo Surria. Hay que preguntarle si está dispuesto a apoyar al mundo. Ah, bueno, cuando le hacía la entrevista al conde del Guácharo, Benjamín Raúlceo, cuando gana el mundo González Urrutas, me voy a Venezuela. Ajá, dice Juancho Martínez. A proponerle matrimonio. Ay, Dios mío. Bueno, gracias. Juancho Martínez. Educador jubilado, dice María García. No te voy a dejar hablar, Juan Carlos. María García, educador jubilado con quincena de 280. Es verdad. ¿Quién vive con ese sueldo? Ese es el sueldo que cobra mi señora madre después de 35 años de servicio a la educación en el Ministerio de Educación. Tienen que, bueno, no, tienen que contar cinco y bajar y votar por el mundo y María Corina. Eric Castillo, ¿por qué no se presentó en la avenida 5 de julio? Dice el señor Eric Castillo. No voy a decir sobrenombre ni nada. Juan Carlos Maduro, ¿por qué no se presentó en la avenida 5 de julio? Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, aquí me dice alguien. La cueva de Adulán. Ah, alguien que le done unos lentes de aumento a ese viejo. ¿A qué viejo se refería este señor Adulán? Al invitado. Ah, se refería al... No, Ale. Él, mira. Bueno, ayer, si vi el debate norteamericano, me dio mucha pena con los Estados Unidos de América. Porque el primer candidato, el menos viejo, porque ya está casi ochentoso, diciendo mentiras, es un delincuente, pero a carta cabal, en mi opinión... Bueno, es delincuente porque lo sentenció un tribunal en Estados Unidos. Pero el presidente Biden, de cosa y no se salió, es más perdido que en la luna. O sea, yo creo que los republicanos, los demócratas van a ver si colocan un nuevo candidato. Yo no sé si Kamala Harris o la esposa del doctor, del presidente Obama, pero los republicanos deberían, por decencia, con su propio país, colocar un presidente que no haya sido sentenciado penalmente por un tribunal. A mí eso me pareció medio absurdo, medio loco, pero bueno, ellos son los gringos y tienen su realidad. Nosotros tenemos la nuestra y tenemos que luchar con la nuestra, Evelyn. Dice el señor Alejandro Hernández, terrible. Bueno, se refiere a las declaraciones de Jorge Rodríguez, terrible. No me imagino lo que harán después del 28 cuando gane el mundo, porque de ahí a que entreguen la presidencia es un tiempo largo. Ciertamente seis meses. De hecho, Garrillo dice, buenas tardes, J6, Evelyn. El psiquiatra hace esfuerzos por mantenerse y verse relajado, pero lo imagino a solas preguntándose cuando se le volteó la torta muy desquiciado. Bueno, dice Judith Guanipa, esta gente no van a soltar el gobierno tan fácil. Ellos están desesperados. Cualquier cosa pueden hacer. Describía un televidente, pero se me perdió por acá el mensaje. Decía que no se enteraron de la visita del presidente Nicolás Maduro el día de ayer a Maracaibo. Juan Carlos y otra cosa. Ayer iba por la circunvalación número uno a eso de las tres, dos y media, tres de la tarde. Y vi, cerraron la vía que conecta de Maracaibo hacia la zona sur. Yo me imagino que iba a la comitiva porque había equipos de camionetas del gobierno nacional llegar desde el aeropuerto, subir hasta la circunvalación uno y dirigirse hasta la costa oriental del lago. Cerraron toda la vía, toda la autopista número uno para pasar la comitiva del presidente de la república, Nicolás Maduro. Estimo que haya sido esa hora porque se dirijan o hacia integración comunal, que es el barrio, integración comunal frente al Hotel Maruma, o ya se iban hasta la ciudad de Cabimas, Juan. Bueno, lo que sí quiero decirte sobre eso, que ya que estás haciendo mención, y debo decirte que al señor que condujo a Mundo González Urrutia, alquilaron un autobús de una ruta ahí en Caracas, un alquiler privado, para que llevara al señor Urrutia para el paparo. Es que yo cada vez que quiero, no me acuerdo del paparo, me pongo a pensar en aquella vieja canción, ¿cómo era que se llamaba si era Beatriz? De que iba allá para el paparo, la cifrina. Era muy de moda en Venezuela hace muchos años. ¿Sabes qué? Al señor le suspendieron la licencia por un mes completo, porque llevó al mundo a una carrera privada. Pero el gobierno ayer utilizó todos los autobuses del metro de Maracaibo para mover la gente que pudieron mover para los actos tanto en Cabimas como el acto por ahí en integración comunal. Es que, como decía Juan Vicente Gómez, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, decía Gómez. Adelante, Belín. Bueno, ya seguimos por acá revisando más información. Recuerden, la capacitación está en nuestro portal Tercera Vos. La capacitación ya está abierta, disponible para los testigos de mesa. Voy con esta noticia. Nicolás Maduro asegura estar abierto a propuestas de inversores estadounidenses. Está en el portal del diario Versión Final. El presidente Nicolás Maduro llamó a empresarios de los Estados Unidos a invertir en la producción y exportación conjunta de petróleo en esta nación caribeña. Bienvenida a su inversión, abro comillas, en Venezuela, para que trabajemos por otra relación Estados Unidos-Venezuela. El petróleo venezolano de calidad especial para la refinería de los Estados Unidos está aquí. Vamos a producirlo juntos, vamos a exportarlo. Espreso así el presidente de la República, Nicolás Maduro. El mandatario anunció que su gobierno firmó 10 contratos para diversificar la inversión en el área petrolera. Deben saber los inversionistas tanto de Estados Unidos como de África, Asia, América Latina y el Caribe, que Venezuela es el sitio de las oportunidades, comentó durante una inspección que realizó a la empresa mixta PetroBoscan. El presidente alega ya está rondando, dice el presidente, los más de un millón de barriles diarios de producción. Bueno, ¿cómo es que el país está dispuesto si estamos a punto de perder Sirgo porque ellos la expropiaron, expropiaron a tres empresas, dos petroleras y una minera y no pagaron? ¿Quién del exterior va a traer dinero a Venezuela ahorita para que le hagan lo mismo que le hicieron en el pasado? Rubén Darío Noroño, dice, ¿quién va a invertir en un país donde el presidente le da aplicación de nalga y comienza a expropiar? Ah, le da aplicación de nalga y comienza a expropiar como lo hizo el difunto, dice este señor acá y tiene toda la razón, en el nombre de Dios, toda la razón tiene el señor Noroño. Noroño, no te quieres quitar, me quedaste pegado ahí, Noroño. Vamos a ver, ahora sí salió, tengo a Elisaúl Nava, está por ahí. Al presidente hay que darle garantía de que suelte el poder, no persecución, no encarcelamiento, nos guste o no, caiga bien o caiga mal, eso es lo que toca, yo estoy de acuerdo con usted, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, la persecución no le sirve a nadie, hay que llegar a un acuerdo político para que ellos entreguen el poder sin ser perseguidos, sin ser perseguidos, excepto los que violaron abiertamente derechos humanos, eso no puede ser perdonado. Evelyn, ya casi nos queda nada, despídase usted leyéndose unos cuatro mensajotes de su audiencia, a ver si consigue otras propuestas de matrimonio. Propuestas de matrimonio, por cierto, el domingo, hablando de otras cosas, a Juan Carlos, el domingo Venezuela se va a enfrentar a Jamaica, a ocho de la noche, partido importante para los que somos fanáticos del deporte, pero los que vamos a apoyar a la Vinotinto para que gane ese partido y quedemos en solitario, sería la primera vez de Venezuela en competir en una Copa América y ganar los tres partidos de la primera fase, así que a ligarle a la Vinotinto el día domingo 30 de junio. Por aquí, buenas tardes, Juan Carlos, saludos desde Cabina, más ayer hubo caravana de buses, dice Carmen, de Ruiz. Yudí Guanipa, Maduro estacionado mirando el lago desde el puente. Calma, pues, bueno, estoy leyendo, pero no voy a leer esto, ¿no? Se llama Yudí Guanipa. Reina Liguelena, al señor le suspendieron la licencia y la carta médica porque tenían 12 años vencido. Calma, Juan Carlos, calma. Nos reencontramos el próximo lunes acá en YouTube, apunto con Juan Carlos Fernández, por Luz Radio 102.9, Niños Cantores Televisión y todas las plataformas comunicacionales. Bueno, mis queridos amigos, yo voy a estar hoy a las 4 de la tarde en la cancha del psiquiátrico, cerca del psiquiátrico, pero no dentro del psiquiátrico, porque vamos a inaugurar el comando de abogados con Edmundo González Urrutia. Mañana tengo asamblea sábado, asamblea domingo, toma de esquina. Esto no para. Y los invito para que mañana a las 8 de la mañana, sábado y domingo, 8 de la mañana, nos veamos en el análisis de la noticia. Dios los bendiga a todos ustedes. A punto, con Juan Carlos Fernández.